En la pandemia de COVID-19, nos referimos al estado de estrés, miedo e incertidumbre sostenible que sufre actualmente la sociedad global por causa del apocalipsis pandémico de COVID-19 y sus variantes mutacionales. Esta situación ha quebrantado drásticamente la salud mental de la humanidad en todos los países del orden, o sea, es un evento global, no es nacional ni continental. Cotidianamente con vehemencia la gente se pregunta por doquier y ahora qué va a pasar, ¿no? En esa incertidumbre. Obviamente que nadie tiene la respuesta, puesto que tras el rebrote ya padecemos la segunda y la tercera ola, ¿no?, de esta situación. La crisis humanitaria estimula en el imaginario social el acontecimiento de hechos funestos e imprevisibles, con grandes expectativas de sufrimiento a nivel personal, familiar y comunitario. Los desplazones de personas contagiadas, casos infectados y de muertos crecen asesoradamente día a día, generándose una percepción catastrófica, impotencia, evasión al refugio hedonista del consumo de drogas legales e ilegales, duelos, fatalismo, desesperanza e irresponsabilidad extrema contra la vida y la salud en grandes sectores de la población. Es importante reflexionar sobre la respuesta de la sociedad frente a esta tragedia. La pandemia, cuya expansión carece de precedentes en la historia de la civilización, ha desencadenado una crisis humanitaria total que ha obligado al humano a refugiarse en el domicilio, dejando a la naturaleza libre de su presencia devastadora y contaminadora. Mientras el humano se ha refugiado, la naturaleza ha quedado libre de esta presencia destructiva del ser humano. Sin embargo, el virus, el COVID-19, acosa al humano de manera implacable, provocando pánico colectivo y retraimiento social global. Así, mientras el humano se ha autoaislado, protegiéndose de la pandemia, la madre naturaleza ha retornado a los espacios abandonados por él, evidenciando su recuperación esplendorosa y prodigio procreativo. Ahí vemos las playas, los bosques, donde la naturaleza está resplandeciendo. La pandemia de COVID-19, como todos sabemos, se inició, ¿no? Podría retroceder. La pandemia de COVID-19 se inició el 31 de diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, China. El 6 de marzo se diagnosticó el primer caso infectado en Lima. A mediados de diciembre del 2020 llegó al Perú la segunda ola de COVID-19. A fines de marzo del 2021 ya se anuncia la presencia de la tercera ola de COVID-19 en el país, con una variante mutacional más agresiva y letal. En la nueva normalidad que vive la humanidad, el estrés pandémico ha causado zozobra social global que vamos a examinar. La zozobra social global comprende, ¿no? Los siguientes eventos, ¿no? La mayoría de la población tiene este mismo contagio de COVID-19 y sus escuelas. Hay incredulidad inicial, tanto social como de los gobernantes, sobre la magnitud de la pandemia. Al comienzo, la sociedad y los gobernantes no consideraron, no valoraron la magnitud de la pandemia. También hubo inicialmente una suestimación de la letalidad del virus, tanto en el ámbito social como entre los gestores políticos, ¿no? También hubo retraso en las acciones de salud por parte de la mayoría de los gobiernos del mundo. Igualmente, sentimiento de indefensión ante la alta velocidad de contagio del virus. Angustia por la verdiginosa expansión exponencial del contagio. Y un estrés insoportable por el aislamiento social obligatorio en el domicilio, que impacta mayormente a la gente joven. También inadaptación inicial y resistencia. Luego, adaptación de la gente al distanciamiento social. También impotencia porque las políticas de contención no frenaron la curva epidemiológica de crecimiento del contagio. respuesta responsable a la pandemia en sectores sociales, mediáticos y políticos, cegados por el oscuradismo mental. Al inicio de la pandemia, miren ustedes, hubo compras de pánico y acabamiento, provocando escasez de productos alimenticios, lo cual incrementó la angustia. También angustia por el colapso del sistema de salud público y privado. No hay camas hospitalarias, ni en emergencia, ni en UCI. Este colapso está afectando a la población. Hay sufrimiento social por la súbita e imprevista parálisis económica y de la producción con severos indicadores de desempleo. También se ha dado una visibilización del síndrome de idiotización de gente que se cree inmune o privilegiada con protección divina, evidenciando irresponsabilidad, desacato, soberbia, indisciplina, ignorancia, o sea, oscurantismo mental, estulticia, o sea, necesidad y caos irreductibles, o sea, anomia. También ha habido un desembalse de la delincuencia y la criminalidad con asaltos en la calle, en los domicilios, centros comerciales y académicos, mercados, hoteles e instituciones públicas y privadas. Igualmente, incremento del estrés, de la ansiedad, la depresión, las crisis de pánico, hipocondría, adicciones, trastornos postraumáticos, psicosis, trastornos bipolar, suicidios. Igualmente, una incertidumbre ante el avance indetenible de la pandemia, que hasta ahora no cesa y el crecimiento del estrés va en aumento. Hay un desamparo económico al no poder laborar en el cierre, perdón, desamparo económico al no poder laborar por el cierre de empresas, despidos masivos y escasos oportunidades de empleo. Hambre en la población pobre, de extrema pobreza y en estado de abandono social e indigencia que pernoctan en la calle. Desolación por falta o insuficiente abastecimiento de la vacuna. Temor por la inexistencia de tratamiento médico específico contra la infección viral. Miedo personal a morir o por la posible pérdida de seres queridos. Miles de duelos por la muerte de familiares a causa de COVID-19. Insuficiente cobertura nacional de las acciones de la pública. Igualmente, presagios negativos, pesimismo, tristeza y desesperanza colectiva. Como colofón de toda esa zozobra, un horizonte sin futuridad. Luego viene cómo evoluciona la crisis humanitaria en el Perú. Es necesario ver la totalidad del problema, ¿no? No solamente el tema de salud mental, sino el contexto. La pandemia global tiene más de un año tres meses de duración, con millones de contagiados, casos infectados en todo el orbe, lo cual ha provocado estrés, miedo e incertidumbre generalizada. En el Perú, el estrés colectivo se intensificó por el aislamiento social obligatorio en el domicilio, dispuesto por el gobierno a partir del 16 de marzo del 2020. El común de la gente se negó a catar, desobedeciendo las disposiciones preventivas del estado de emergencia sanitaria y la cuarentena en el contexto de la crisis humanitaria mundial. ¿No? Entonces, ante este desvante, el gobierno impuso el toque de queda todo el día sábado 2 de mayo. Dos días después, el lunes 4, debido a una serie de factores de contingencia, como la cuarentena mandatoria y la creciente tensión social por la insatisfacción de necesidades básicas, se produjo un explosivo desembalse de estrés acumulado durante el prolongado confinamiento domiciliario. Es el lunes 4, la población salió despavorida del encierro domiciliario a comprar productos alimenticios en los mercados de abastos más populosos de las urbes, desafiando a la autoridad nacional y local. La población asignaron los medios de transporte público, incumplieron el distanciamiento social, trasgredieron las normas del aislamiento social obligatorio e irrespetaron a las autoridades policiales, militares y ediles, insultándolas y agrediéndolas. Así, los mercados de abastos, el transporte público y la circulación monetaria se convirtieron en los principales focos de transmisión viral, con elevadas tasas de contagio e infección en las poblaciones más vulnerables. Entonces, la pandemia se salió de control y la gas física de infectados se extendió de modo alarmante en el ámbito nacional, impactando mayormente a las comunidades carentes de servicios sanitarios y de bajos ingresos económicos. Con el sistema de salud colapsado en el país, la atención médica quedó paralizada parcialmente y la salud colectiva a condición de desamparo. Esta situación, lamentablemente, es hipercriticada en modo psicopático por políticos y exfuncionarios que anteriormente, por décadas, fueron gobernados y mantuvieron a la salud pública en situación de abandono, evidenciando insensibilidad, sujeción a la corrupción, nula vocación de servicio y un aprovechamiento voraz de los cargos públicos en beneficio personal y intereses corruptos subleticios. Esa gente criticaba la deficiencia de las cuestiones actuales. Durante los dos primeros meses de cuarentena, la población cumplió parcialmente las normas del autoaislamiento domiciliario en Lima y en menor proporción en el interior del país. De modo que cuando el gobierno prolongó la cuarentena hasta el 30 de junio del 2020, el estado de emergencia sanitaria hasta el 7 de septiembre, los mercados de abastos comenzaron a funcionar y el transporte público a normalizarse. Al igual que la circulación peatonal en las calles, la delincuencia y la criminalidad se desbocaron. El AMPA criminal había permanecido en un calculado retiro silente, esperando el momento oportuno para retornar a su quehacer delictivo. Sin embargo, el impulsor del desvante de los sectores populares y marginales para quebrantar la cuarentena fue la urgencia impostergable de satisfacer necesidades básicas de subsistencia, como alimentación y trabajo, sea formal e informal en áreas de ingresos económicos para el sustento diario, puesto que carecen de ahorros y otros recursos de supervivencia. Así, el gobierno perdió el manejo de la crisis humanitaria. La pandemia se desbordó y la tasa de mortalidad tiene muy pobre registro en un sistema de salud colapsado. La falta de educación en los sectores populares fue la condición propicia para el estallido pandémico sin precedentes en la historia sanitaria peruana. A mediados de diciembre de dos mil veinte, como ya referí, llegó al país la segunda ola de COVID diecinueve, mucho más agresiva, expansiva y tanática, o sea, mortal. El primer rote de trescientas mil vacunas sin afaro procedente de China ingresó al Perú el siete de febrero del dos mil veintiuno, desatándose una indignante cadena de corrupción por el problema de la vacuna gay, que involucró al entorno científico, académico, político y burocrático respectivo. Los lotes de vacunas siguen llegando al país a cuentagotas, por lo que la población vulnerable se encuentra en la intervención. El tres de abril se reconoció oficialmente la presencia de la tercera ola de COVID diecinueve en Piura, en su variante mutacional brasileña, aún más invasiva, agresiva y letal. O sea, la tercera ola comenzó, fue reconocida el tres de abril pasado. El Perú tiene la mayor tasa de morbo y mortalidad por la pandemia de COVID diecinueve en Latinoamérica y una de las más altas del mundo, hecho que amerita una rigurosa autoavaluación de la salud pública nacional. Por su lado, la población se muestra incapaz de afrontar comunitariamente una enfermedad comunitaria por falta de unidad, liderazgo, falta de trabajo en equipo y un preexistente estado de abandono de la salud pública durante los doscientos años de vida republicana. El impacto mórbido de la pandemia. ¿Cómo ha sido el impacto de la pandemia en la salud? La pandemia ocasiona efectos catastróficos en la salud mental global y nacional. Al inicio produjo un impacto de miedo, estrés, dolor, sufrimiento, fatalismo, desesolación, desesperanza, trastorno de estrés postraumático y duelo por la pérdida de miles de vidas a causa del apocalipsis pandémico, lo cual ha generado impotencia y bloqueo emocional cognitivo con pérdidas de los puntos de futuridad en mucha gente, afectada por la crisis humanitaria de más de un año y tres meses de duración. Continuó el deporte de procesos mórbidos epidémicos como ansiedad, crisis de pánico, depresión, suicidio, psicosis, adicciones, hipocondría y regresión social al primitivismo cavernícola, bestializado y reptiliano de la delincuencia y violencia brutal, vinculadas a la criminalidad y homicidios macabros en el contexto de una creciente cultura tanática. Increíblemente en una sociedad tan avanzada como la nuestra ha crecido una cultura de la muerte, de matar por placer, la vida no vale nada. Como secuela en el Perú, miren, como secuela de toda esta pandemia, de todo este estrés, en el Perú se pusieron de moda los eventos sociales clandestinos denominados fiestas COVID, con alcoholización masiva y policonsumo de otras drogas, libertinaje y desenfreno. La primera tragedia de estas fiestas fue en el distrito Los Olivos de Lima, el sábado 22 de agosto de 2020, donde hubieron 13 muertos por aplastamiento y asfixia. Alrededor de 120 jóvenes habían desacatado irresponsablemente el toque de queda y el estado de emergencia sanitaria, exponiéndose temerariamente a un inconsciente suicidio colectivo. Por ello, urge la necesidad de iniciar un proceso de reorganización social intensiva, dirigida a la construcción de una nueva normalidad, con esencia humana, centrada en la familia y en el amor profundo a la madre naturaleza, al igual que la convivencia en una sociedad comunitaria sustentada en la educación. Sin embargo, la recuperación de la sociedad peruana será un proceso muy lento y progresivo, que durará varias décadas, lo cual demandará una conducción social sostenible, con cuidados fuertes en el ámbito nacional. Y la zozobra que acabamos de abordar en forma cualitativa, ¿qué acciones de salud mental se deben hacer? Las acciones tienen que ser de un afronte holístico, o sea, integral, no en formas reduccionistas al individuo o a determinados focos, ¿no? Es toda la sociedad la que está enferma. Toda la sociedad está quebrada nacionalmente, toda la sociedad sufre. Por lo tanto, las acciones tienen que ser individuales, tienen que ser familiares, sociales y laborales, mediáticas, ecológicas y del Estado. Veamos cada una de ellas. Acciones individuales. Con la mayor responsabilidad, evitar todo riesgo de contagio del virus. ¿No? Poseer mente positiva siempre. Paz interior, equilibrio emocional, fortalezas y resiliencia. Entendiendo por resiliencia, resistencia a la adversidad y capacidad de serla. O sea, resistir la adversidad y vencerla. Esa es la resiliencia. Conducirse con serenidad en todas circunstancias, no con ansiedad y desesperación. Ser empático y competitivo con el prójimo, y no ególatra. Lectura compartida de literatura culta y educativa, y no estar conectado las 24 horas como robot a la televisión basura. Escuchar música clásica diariamente, por su efecto relajante. Entretenimiento con hobbies personales y familiares. Continuamos con la cuestión individual. Ejercicios de respiración diarios. 15 minutos mañana, tarde y noche, antes de cada comida, para oxigenar el cerebro. Ejercicios físicos diarios. 15 minutos mañana, tarde y noche, antes de cada comida. Ejercicios de respiración diarios. 15 minutos al despertar y antes de dormir. Cuerpo relajado para incrementar las defensas inmunológicas contra COVID-19 y sus variantes mutacionales. Control semanal del peso corporal al amanecer y antes del desayuno, porque otra de las secuelas es la obesidad en mucha gente. En el ámbito familiar, proteger a los miembros con mayor riesgo de contagio del virus. Porque ahora con las nuevas mutaciones, ya atacan a los niños, a los jóvenes, ya no hay grupos vulnerables. Todos estamos vulnerables. Cultivar el nido familiar, cotidiano, con amor profundo y continuo. Volver a la familia que ya había dejada de lado. Mantener el clan familiar fuertemente unido contra la amenaza. Comer juntos sobriamente y hacer sobremesa. No cada uno por su lado como robots. Contacto sensorial con los cinco sentidos. Contacto visual, auditivo, olfatorio, el gusto, el tacto. Diálogo familiar auténtico. Intensivo, gratificante y saludable. Reír y gozar. Conocer el mundo interior de cada uno y no tratarse como desconocido. Porque ahora prácticamente ya no somos familia, sino que somos la sazola. Seguimos con los componentes familiares. Excluir temáticas de la pandemia, cloacal y alienante. Produce síndrome de idiotización. No oír repetición de noticias sadomasoquistas, catastróficas y taláticas. Rechazar el modo mediático impuesto por el rating y las tandas publicitarias. Lectura compartida de obras de literatura infantil, juvenil y de adultos. Escuchar música clásica a volumen suave durante el día. Es muy relajante. Realizar actividades recreativas conjuntas contra el estrés y el aburrimiento. Es en cuanto a la familia. En el ámbito social, la pandemia está poniendo fin a la sociedad materialista, consumista, hedonista, banal, de la apariencia y desorganizada. En la que prevalece la cultura del envase, la sociedad líquida, la sociedad suica y el vivir para afuera. Reencuentro y reconciliación del humano con la madre naturaleza. Rehumanización total y profunda para recuperar la sociedad natural. Aprender a convivir con la madre naturaleza, respetándola y preservándola. Y no, como hacemos actualmente, destruyéndola. Cumplir con el distanciamiento social de dos metros mínimo. Condena pública a los inductores del síndrome de idiotización. No, como los programas telebasuras, como el morro mediático, las telenovelas, etc. Sonia de ir con los infectados. No estigmatizarlos ni abandonarlos. Proscribir la divulgación de información apocalíptica de las pandemias. Unidad y responsabilidad social contra la expansión del virus. Educar en salud mental a todos los estamentos sociales y laborales. Promover el bienestar del trabajador con un clima laboral grato. Prodigarse respeto. Tratarse con empatía y dignidad. Compartiendo felicidad cotidiana. Cultivar nido laboral, amical y social. Desarrollando identidad y mística institucional. Trabajo en equipo. Liderado con empático e inteligencia emocional. Principal fortaleza de una institución es la integración del recurso humano. Y desarrollar la cultura de realización personal y no de la frustración. En el campo mediático. Condenar la información y repetición morbosa de noticias pandémicas. Desconectarse de la difusión de alarmas sociales sobre la pandemia. Demandar información veraz, seria, responsable, sin ruido mediático. Acostumbrarse a apagar televisión cloacal. Produce síndrome de idiotización. O sea, la gente se está informando porque ya no piensan. Porque esta televisión basura. Eliminar noticias y mensajes mórbidos contenidos en las redes. Denunciar maniobras sanéticas perpetradas por autoridades corruptas. En el ámbito ecológico. Llevar una vida equilibrada con la madre naturaleza. Respetándola y preservándola. Y conservándola. Erradicar la deforestación, depredación y la contaminación ambiental. Penalizar el extractivismo minero desmesurado. La minería y pesca ilegal. Tala indiscriminada. Y la caza furtiva de animales silvestres en riesgo de extinción. Cultivar jardines en el hogar. Centros laborales, educativos y áreas culturales. Hay que sembrar naturaleza en las urbes. Paseos regulares de contacto con la madre naturaleza. Disfrutándola plenamente. El Estado. Le corresponde promover la reconciliación plena. Del humano con la madre naturaleza. Mediante la educación de los niños en el hogar y la escuela. Liderar o del jefe de Estado. Posicionado en el frente de guerra contra la pandemia. Convocar el apoyo. Para contribuir a esta nueva normalidad. Abandonar la televisión basura. Y retornar a los libros. Retornar a la vida familiar. A las actividades domésticas del hogar. Donde todos hagamos todo. Y no que la mujer sea esclava o sirvienta. O la mamá. Y los hijos. Reyes, tiranos o dictadores. El hábito de la lectura culta y erudita. Libera a las neuronas del síndrome de idiotización televisiva. Y de la alienación internalizada. Por la sociopatía prevaleciente. La lectura tiene poder relajante. Y conecta al lector disciplinado con su universo interior. Disfrutando momentos de felicidad personal y compartida. Es un hábito cotidiano practicado en familia. Entre la vasta cantidad de obras de literatura universal existente. Se puede comenzar con las siguientes. Según rango de edad. En la literatura infantil para los niños. Los niños debemos llevarlos, orientarlos, impulsarlos. Y darles el ejemplo. Porque todo es con el ejemplo. No es con órdenes ni con castigos. Sino como el ejemplo. Para que lea el corazón del mundo de Amishis. El principito de Exuperi. Mi planta de Naranja Lima. De Vasconcelos. Juan Salvador Gaviota. De Richard Bach. Peter Pan. Las aventuras de Pinocho. Cuentos de Anderson. Cuentos de Perrol. Cuentos de los hermanos Grimm. Cuentos de Canterbury. El caballero Carmelo. Paco Yunque. Un viaje. Son literatura internacional y también peruana. En cuanto a la literatura infantil. Se puede comenzar con los jefes de Mario Vargas Llosa. Todas las obras de Julio Verde. Que son más de parte. El hombre mediocre. Y posee ingenieros. Infancia, adolescencia y juventud. De Tolstoy. El viejo y el mar. De Hemingway. Caras Bulba. De Gogol. María de Jorsi. Las ciencias de los perros. De Mario Vargas Llosa. Y en los adultos. Miles de obras de adultos. Pero los principales son las más impactantes. Son las mil y una noches. De autor anónimo. Obras árabes. La Iliana. Y la odisea de Homero. La herida. De Virgilio. La divina comedia. De Dante. La guerra y la paz. De Tolstoy. El goador. Los hermanos Caramazó. Humillados y ofendidos. Crimen y castigo. El sepulcro de los vivos. El eterno marido. De Dostoyevsky. La madre. De Maxi Gomogorri. De Camerón. De Bocasio. Los tres mosqueteros. El conte de Montecristo. De Dumas. Los miserables. El jorobado. De Notre Dame. De Víctor Hugo. El arte de ser humano. De Confucio. La república. Los diálogos socráticos. El banquete. El pedón. Apología de Sócrates. Criticón. De Platón. Política. Ética. Nicómaco. Cerca del alma. Poética. Retórica. Aristóteles. El arte de la guerra. De Sun Tzu. El Tao Te Ching. De Laocet. Toda la sangre. Yaguar fiesta. El zorro de arriba y el zorro de abajo. ¿No? Del sexto. De José María Arguedas. Los heraldos negros. Trilce. Poemas humanos. Tumsteno. A España aparta de Mieste Calis. De César Vallejo Mendoza. Muchas gracias. Estoy a su disposición para cualquier pregunta, comentario o crítica. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Nizama. Pedimos un fuerte aplauso al doctor Nizama por su excelente exposición, excelente conferencia. Siempre muy claro, muy didáctico y diciendo las cosas muy claras con respecto a la situación que se puede estar dando de salud mental en el país y sobre la pandemia, doctor Nizama. Doctor Nizama. A ver, tenemos preguntas para el doctor Nizama. Quisiera saber, por favor, para que nos puedan formular. Doctor, tal vez para que nos comente usted que es especialista en el tema, tal vez algún consejo que podría dar a los alumnos de la Facultad de Medicina, ¿cómo podrá afrontar ahora que están, ahora con el tema de la pandemia? ¿Cómo ellos podrían afrontarlo? Toda esta situación. Bueno. Acostumbrarnos, aceptar ese reto, ¿no? Esa es la nueva normalidad. La vida virtual ya es, en este momento, tal vez el escenario principal del ser humano, sea niño, joven o adulto. Entonces, el reto es acostumbrarnos a manejarnos emocionalmente en el mundo virtual, que es el mundo de la imagen. En un lado está el docente, ¿no? Escuchando su clase, y en el otro lado está el docente dictando su clase. Entonces, ahí lo importante es el compromiso del joven con su responsabilidad académica. Porque actualmente se está observando mucho engaño, sobre todo en los niños y escolares, que se está reforzando lo que se llama la generación BCP. ¿Y qué cosa es la generación BCP? Que los jóvenes, los escolares y algunos estudiantes universitarios, no todos, pero algunos, bajan, copian y pegan, ¿no? Y como todo el conocimiento está depositado en las redes, está contenido, simplemente ya no se esfuerzan en leer, bajar, copiar y pegar. Esa es generación BCP. Entonces, los estudiantes de medicina, obviamente, tienen que consegrarse a su formación, porque recuerden que en el Perú hay 54 facultades de medicina, con más de 3.000 médicos de producción al año. Es decir, que la competencia es muy alta o va a ser más alta, y cuanto más capacidad tengamos, y cuanto más marquemos la diferencia en cuanto a calidad cognoscitiva, pero más que cognoscitiva, o sea, competencia y habilidades que son necesarias, pero no son suficientes, ni siquiera es lo más importante. Lo más importante del médico es su humanismo, o sea, su capacidad de servir, su sensibilidad social, su entrega al desarrollo de la salud, tanto biológica como psíquica, o sea, cognoscitiva. Y en ese sentido, pues, también tengo que invocar la formación médica, humanizar la formación del médico. No basta con conocimientos, no basta con habilidades, no basta con destrezas, no basta con una malla curricular. El estudiante de medicina debe salirse de ese paradigma rotizante y tener un paradigma humanizante, que quiere decir estudiar, leer, escuchar música clásica, y utilizar las redes o las pantallas para formarse y no para alienarse. Es decir, hay que cultivar el humanismo aún en el mundo virtual. Es decir, contactos con la familia, contactos con los amigos para saber cómo están. Y también abandonar el hedonismo o reducirlo, racionalizarlo, porque actualmente el estrés, la tensión, la cuarentena, el aislamiento, están generando, como todos sabemos, el estrés, la angustia, los episodios de pánico y el escape, la evasión al refugio hedonista. Y sabemos, nosotros los que trabajamos en el área de las adicciones, que hay un incremento exponencial del consumo masivo de alcohol, de marihuana, de cocaína y también adicciones no químicas. Por ejemplo, adicción a las monedas, adicción digital, adicción a las fiestas, adicción a la juerga, adicción al sexo, adicción al poder, adicción a una serie de factores que no están considerados en la clasificación internacional como adicciones. Pero ahora hay adicción de todo. De modo que tenemos que tener un dominio de sí mismos, lo que se llama empoderamiento para gobernarse y que no nos convierte el mercado, ni los llamados malajuntas, ni el hedonismo callejero. Esas son las recomendaciones que yo podría dar al estudiante de medicina. Cuanto más se estudia y más se escucha música clásica y más lectura humanística, mejor médico vamos a ser. Ese es todo. Gracias, doctor Nizama. Doctor Nizama, usted que es especialista en adicciones, una persona muy reconocida en el ámbito, en su especialidad. Queremos, tal vez también podría decirnos si algunos de los que están, de algunos de los alumnos que están conectados o las personas que están conectadas, ¿cómo podrían darse cuenta que tienen esa adicción al uso de los móviles, a las redes sociales? ¿Cómo podrían darse cuenta de que ya, o sea, tienen que disminuir el tiempo de lo que están conectándose? Bueno, la variable para identificar si una persona está en adicción no es el tiempo. Ese es un prejuicio estadístico porque la cultura del primer mundo todo lo mide y creemos nosotros que estamos dominados en el colonismo mental, que todo debe ser medido. Es necesario, por supuesto, medir, pero no es suficiente. También hay que valorar. En una manera es medir y en la otra cosa es valorar. Entonces, para definir como adicto a una persona, a lo que sea, a sustancias, hay adicciones sociales, hay adicciones lúdicas, o sea, las apuestas, hay adicciones digitales como los videojuegos y hay adicciones a sustancias. La adicción es la compulsión. Eso es, clínicamente es la compulsión, que es el craving, o sea, la apetencia irrefrenable de placer. Puede ser a la fiesta, puede ser a la calle, puede ser a la juerga, ¿no? Yo conozco casos, incluso mediáticos, hubo un caso que un sujeto se lanzó del décimo piso porque su familia no lo dejaba salir, ¿no? Y como era adicto a la juerga, se tiró por el décimo piso. Provincialmente no se mató, cayó en una cornisa y se salvó. Es decir, la adicción es incapacidad para contener el deseo de placer. Eso se llama compulsión, ¿no? Hay, por ejemplo, alcohólicos que son alcohólicos intermitentes. Están a semios seis meses, un año, pero cuando toman no paran, sino un mes o una semana. Es un alcohólico. Entonces, no es cuestión de tiempo, sino es esa incapacidad para controlar la apetencia irrefrenable de placer. Sea a lo que sea. Eso es. No es cuestión de tiempo, sino si la persona ya quiere estar con el celular. Incluso ahora hay patologías. Hay personas, por ejemplo, que se angustian porque no llevan el celular consigo. Un día en la prensa se informó que un sujeto dejó su carro estacionado en el Paseo de la República, en la vía expresa, y lo dejó ahí estacionado, tomó su tase y se fue a ver a su casa, a su celular que se le había quedado. Ya vino la policía y se llevó el carro. Entonces, a ese extremo de estupidez se llega, ¿no? Es decir, la persona, si no está con el celular, se siente incompleto. Ese ya es una adicción. Él diga que no. La adicción es incapacidad para controlar un deseo. Se convierte en convulsión y esa adicción, aunque digan que no, porque ningún adicto que se respete acepta ser adicto, ¿no? Ni Maradona aceptó ser adicto a la coca y a la marihuana, ni Michael Jackson a los anestésicos, ni Eddie Plainer. Todo adicto no acepta ser adicto. Eso se llama inconsciencia de enfermedad. Entonces, no esperemos, pues, que el adicto diga, yo soy adicto digital. Si no, tiene que ser la familia la que impida, y sobre todo ahora que estamos en la era de que los padres inducen la adicción digital en los hijos. Hay padres tan estúpidos que le compran el celular más caro de última generación a un niño de dos años, tres años, lo cual es absolutamente incriminal, porque el problema no es el equipo. El equipo digital, como equipo, es una maravilla, ¿no? Es un prodigio tecnológico. El peligro, desde el punto de vista de salud mental, es el contenido. Y nadie nos enseña, ni nos alerta, ni ponemos atención al contenido. ¿Y qué tienen esos equipos digitales? Basura, pornografía, violencia, este, criminalidad, corrupción, este, deviaciones, etcétera. Entonces, la alerta es el contenido de los, de los contenidos, de la tecnología digital. Y eso es lo que es adictivo. El equipo tecnológico es una maravilla porque nos sirve, pues, para conectarnos con todo el mundo, está bien informado. O sea que el uso debe ser racional y no absolutamente irracional, insensato, adictivo o adictivo. Eso es todo. Perfecto. Muy claro, doctor Nizama. Una última pregunta, doctor. Lo formula Valeria Navarro. Dijo, ¿cuál cree usted que sea el problema más inmediato a tratar en el país? ¿La salud, educación o ambos? Buena pregunta, pero el problema más importante a tratar en la historia es la corrupción. Ese es el cáncer del Perú y la corrupción. Entonces, bueno, la corrupción involucra, pues, a la educación, ¿cierto? Y involucra a la cultura, involucra a la familia, porque ahora la corrupción es universal, es sistémica, es estructural y no tiene parámetros. Las leyes los hacen los corruptos y es imposible sancionar a un corrupto. Increíblemente, las leyes los hacen los corruptos. Entonces, es casi una utopía pensar que la ley va a justificar al corrupto. Tiene que haber, pues, una conciencia social, una indignación social, porque los corruptos no pueden estar, pues, elaborando las leyes, donde ponen una serie de tramas para los procesos que se prescriban, para que se agoten, infinidad de mecanismos para que no haya sanción. Por eso, el problema número uno del Perú no es la pobreza, que sí es, no es la, este, no es, en este caso, la educación. La educación, la educación, el problema número uno del Perú, el cáncer, la gangrena, es la corrupción, que viene desde la cabeza hasta la base. Y el otro problema que tenemos los peruanos es la idiotización. La televisión basura que está idiotizando a la gente, con tantos programas, este, frívolos, pornográficos, ¿no? Este, programas, programas de telebasura, ¿no? La, 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 lo que se llama el modo mediático. Eh, también, este, la, la distorsión, la desinformación, ¿no? Y la manipulación mediática. Ahora, ahora que estamos en un proceso electoral, todo está podrido, está, está manipulado. De modo que, este, la, la, la mental límite, este, la sociedad está idiotizada en grandes sectores. El Perú pensante, cada vez es menos. De modo que, la pregunta se responde diciendo que el problema número uno del Perú es la corrupción y la idiotización. Esa es la respuesta. Muy bien, muy bien, gracias, doctor Nizama, excelente ponencia. Como siempre, un gusto escucharlo y tenerlo con nosotros. Gracias por el tiempo que nos está dedicando en su excelente conferencia. Pedimos un fuerte aplauso para el doctor Nizama. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos ustedes. Yo, y espero haber contribuido con un granito de arena a sanitar la salud mental en la pandemia de COVID-19. Muchas gracias. Buenas noches.